¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Y hablando de ver cosas se han filtrado unas fotos, ¿vale? Vamos a cambiar esto Ahí se cargan las fotos No cargan, tío ¿Cómo podemos explicar esto? Oye, pues no me cargan las fotos, tío ¿Qué carajo? Vamos a recargar ahora, ahora Vamos a quitar esto Oye, esta página siempre me ha ido mal, tío La de Just Jared siempre me ha ido mal Si os acordáis En los directos que hemos hecho De verdad, esta página es horrible Pues tenemos aquí a Cholo Maridueña La estrella de Cobra Kai Que es un chico que me cae muy bien Ahí con el traje de Blue Beetle De fotos Ay, por Dios, tío De fotos de saldorodaje Y ahora Y ahora ¿Qué página? De verdad De verdad ¿Qué página de mierda? Tío, en serio Bueno, pues es el traje de Blue Beetle De escarabajos azul Oye, gracias por la publicidad Ya está, ¿no? Oye, le digo que no quiero verla Y sigue saliendo, tío Pero qué carajos Que no quiero Oye, sigue En fin Y no salen más, tío Oye, de verdad Qué asco de página De los nervios, eh Claro Y si tú ahora llegas Y dices de buen rollo No, mira Es que no quiero Quiero que ganes dinero No quiero poner El bloqueador De 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 anuncio Quedas como el malo, ¿sabes? Bueno Pues Tenemos aquí El traje El traje está bien De hecho El traje es igual Que los cómics No, no No lo veo mal No, el tipo Que la habrá pelado Con alguien No habrá tirado La típica escena De De echarlo A un típico coche Para ver los daños Mira que el traje El traje mola mucho ¿Qué pese del traje, tío? El traje está guapo O sea El traje Guapo no Es que es igual Que el cómics O sea No hay Aquí no hay Te puede Jodío De verdad, eh Nada No puedo, tío Esta página Está fatal configurada, tío Esta página Es una mierda En serio Luego se quejan A esta gente Que se les cogemos fotos, tío Pero de verdad Esta página Es basura, tío Ahora vamos a ponerse En pantalla Ya, ya, ya está Pues bueno Pues qué pensáis Para los que tengáis dudas Es igual que el cómic Si no te gusta Lo siento mucho Pero de verdad Es igual que el cómic O sea No hay Aquí sí es verdad Que lo han hecho De hecho Más que el cómic Bueno, según Bueno, puede venir 52, ¿no? Porque este es el traje Último Claro Sí Es más luminoso Que el original El original Era como muy oscuro Mira De hecho Yo incluso diría Que es el de Injustice Tío El videojuego A ver Es parecido, tío Esto, en verdad Vamos a Guardar esta imagen Y la voy a poner al lado Como podéis ver Hombre A ver Al traje Al traje de la película No le vemos la boca Supongo Supongo Que si le hacen la boca Será Digital Aunque yo creo Creo que quizás No le pongan boca El casco me parece un poco grande Es que Dilmer Es un casco, tío En el cómic No es un casco Es simplemente algo Que le Es una Superficie Que le recubre Lo que es la cabeza ¿Vale? No es un casco Al ser un casco Porque es un disfraz Tienen que Tienen que tener un tamaño Tío Para poder quitárselo, tío A mí este personaje A mí este personaje A mí me gusta mucho, tío Hombre Prefiero el original Prefiero a Ted Korn ¿No? Pero bueno Eh Que no se puede criticar El traje, tío Que no se No Hombre Seguramente Algún youtuber Algún imbécil Se pondrá a criticar El traje Pero es que yo lo veo Tan perfecto Que Que es aburrido Para criticar Es que no se puede, tío Otra cosa es A ver Hombre, a ver Este traje Es muy a lo Muy a lo Spawn ¿Vale? Muy de Bueno, es que Uno de los poderes Del escarabajo Alienígena Es Generar Cosas ¿No? Ay, mira Por ejemplo Digo esto Sobre todo Para la gente Ya que estamos Con Injustice Tengo aquí Mira, aquí tengo Una imagen de Injustice Muy guapa Así lo digo Esto sobre todo Para la gente Que no conozca El personaje ¿Vale? Como veis Aquí en esta imagen Del videojuego Injustice Que es maravilloso De verdad Tenemos A Blue Beetle Que aparte de llevar Unas alas Para poder volar Está transformando Sus brazos En dos cañones De hecho Es un personaje Muy poderoso Todo depende Del nivel De Creo que Del primer volumen Tenía que llevar Como Conexión Con el usuario En plan De que más Practicasen Más cosas Hicían Pero básicamente Es un personaje Que depende Mucho de su Imaginación No tanto Como Green Lantern Porque El escarabajo Muchas veces Actúa solo O sea Digamos que El chico Se llamaba Miguel En el cómic Sholoma Durena Su personaje En En Cobra Kai Se llama Miguel Pero creo que El personaje En el cómic También se llama Miguel ¿No? No me acuerdo No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? De hecho Mira Para los que no los conozcáis Tenéis que imaginaros En él Como el Iron Man De Infinity War Jaime Reyes Muchas gracias Jaime 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 Que tenía Dos amiguitos Un chico gordo Y una Chica Joder Como Tom Holland En Endgame En No way home Es literal Iron Man De Infinity War Que se inventa De su cuerpo Lo que la gana Lo que pasa Que el escarabajo A ver Cuando digo El escarabajo Que tiene un escarabajo Un artefacto Que parece un escarabajo Alienígena Clavado en la espalda Lo tiene clavado Y de ese escarabajo Le sale todo Pues escarabajo Tiene mente propia Y habla con Jaime Que de hecho Es un concepto Muy parecido A Iron Man Del UCM Cuando habla con Con el mayordomo Tío Con la IA Con Jarvis Lo que pasa Que hay algunos momentos Que el toma el control Sobre todo Cuando se siente Amenazado Y provoca Situaciones De hecho No se No se Si hacer este Spoiler Lo voy a dejar Simplemente En que no hay que Fiarse Del escarabajo ¿Vale? El escarabajo Tiene su propia Agenda Por así decirlo Que hay veces Que un superhéroe Es un superhéroe Y ya Pero Blue Beetle Tiene Una mitad Oscura ¿Vale? Que no sé yo Si la tratarán De la película Porque esta película De la verdad Lo digo No se sabe Nada No se sabe Un carajo Tío El azotador De Pipero Hace un comentario No sé si es troll ¿Vale? Dice No Julio Estás confundido No se llama Miguel El personaje No recuerdo bien Cómo se llama Azotador ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Eres troll? Porque yo he preguntado Y de hecho He dicho Que Miguel Es un personaje De Cobra Kai Y he preguntado Cómo se llama El personaje En los cómics No estaba confundido No he afirmado Que se llame Miguel He preguntado Cómo se llama Así que te pregunto ¿Eres troll? ¿O te baneo directamente? Porque yo tengo Una capacidad Como soy muy sincero Siempre dudo Tengo una capacidad De que cuando no sé Un dato Dudo del dato Y no me pasa nada Por preguntaros No pasa nada Tío No soy una enciclopedia Aunque sé mucho De cómics No puedo recordar Todos los datos E incluso Estando en un directo Hay datos Que se pueden perder Porque estoy en directo No estoy grabando El vídeo Aparte Es un cómic Que yo leí ¿2004 puede ser? Creo que el primer volumen Es de 2004 A ver Blue Battle ¿Es de los 1952? Pues tiene que ser Esa época 2006 2006 Primera aparición Infinite Crisis Número 3 Febrero de 2006 Creado por Kate Giffen Bade de 2006 Mira El aceptador Va a ser el baneado Dice No soy troll Julio Pero dijiste Que creías Que se llamaba Miguel Por eso Como lo creía No lo estaba Afirmando Al creer Que se llamaba Miguel Y preguntar Obviamente Obviamente No estoy confundido Lo estoy preguntando Así que Te voy a banear Pero en fin Dios hombre No sé si pondrán La trama Del escarabajo En la propia película Porque yo no recuerdo La Acabé leyendo O no O sea La terminé de leer Esa trama O no Básicamente El escarabajo Es parte De una Invasión alienígena Vale Pero no sé Si Creo que no Creo que no la leí En la segunda temporada De John Justice El escarabajo Era controlado Por los rich No sé si tomara Esa trama En la película Es que es parte Del personaje Pero creo que No lo leí En los cómics Yo leí Que lo estaban Digamos que El cómic Iba hacia eso Hacia la invasión Pero no acabé Leyéndola Esa era La época De la noche Más oscura Si lo hubiesen Hecho Un maquillaje Tipo visión No hubiese sido Perfecto A menos que quieran Cambiar su traje A casco Como tal Pero también Forma parte Del presupuesto Si tú haces Un casco Haces el casco Y ya Si lo haces De otra manera Lo haces digital ¿Entiendes? O sea Tienes que hacerlo digital Y es más presupuesto Yo no le veo mal Que lo hayan hecho así Obviamente Habrá escenas Que sean digitales Obviamente Pero no le veo mal Pero no le veo mal ¿Y dónde está esto? No, tiene que ser aquí No le veo mal En fin En la segunda temporada No sé si lo he leído Si acaso siento Que está siendo Un poco cabezón Yo siempre lo digo No es lo mismo Que veamos Un traje Así En una foto Filtrada Al verlo Como se ve En la postproducción De la película Pues yo creo que está Muy bien Yo creo que está Muy bien A mí me gusta Mucho Pero bueno Cada uno que haga Lo que quiera ¿Cómo? Lo que pasa Es que sin boca Va a aparecer Iron Peeper Sí Porque es azul Es que la boca Bueno Fíjate Se ve aquí abajo ¿Verdad? La boca es un elemento Que no sé yo En Life Faction Si quedará bien ¿Cómo lo preferís? ¿Con boca O sin boca? ¿Tío? Es que sin boca Aparenta ser Un Iron Man Por así decirlo ¿No? Para que me entendáis De hecho Como he dicho Es muy similar Sus poderes A Cómo se comporta Iron Man En Infinity War ¿Vale? Porque crea cosas Y crea la espada Crea los cañones Se comporta De esa manera Pero con boca Pierde la sensación De armadura Es como Que el alienígena Es un robot ¿No? Por así decirlo ¿No? Yo voy a ser Un poquito raro Pero yo creo Que en Life Faction Se ve mejor Sin boca ¿No? Sobre todo Con el riesgo De que la boca Se la hagan ridícula ¿No? Vete a saber No sé Es que Warner Con las bocas No tiene mucha Muy buena relación Sin ir más lejos ¿Os acordáis Del bigote De Superman? Si han pasado años Han pasado años Pero yo Aún tengo pesadillas Bueno Y para los que no conozcáis Este personaje Se comporta mucho Como Spiderman Es un chico Que cuando pelea Es muy gracioso Dice muchas frases De hecho Yo creo que Es una copia De Spiderman La personalidad ¿Vale? Creo que los haters Dirán que es copia De Iron Man Literal Iron Man Es copia De este personaje El Iron Man De Infinity War Como se comporta Es copia de él Creo Que Iron Man No Cuando fue Quiero que fue En 2016 2015 Cuando Iron Man Sacó La armadura En los cómics Que creaba Lo que le daba La gana Fue del 2015 Hubo una época Que Iron Man Inventó Una armadura Que literal Hacía Hacía lo que hace Esto O sea Hacía lo que hace En Infinity War Una armadura Que estaba Super bestia En plan Que se inventaba Lo que le daba La gana Tío Claro Lo guapo De Iron Man Era un poquito Lo que veíamos En las primeras películas De El UCM Que se necesitaba Una armadura Llamaba la armadura Que se necesitaba La Hall Buster Tenía que venir La Hall Buster Si necesitaba Un cañón En los cómics Cogía un cañón ¿Vale? Pero Esa armadura Era demasiado OP O sea Literal Hacía lo que le daba La gana Iron Man En Streamix No Max En Streamix Se inventaba A lo mejor Si Bueno Puede ser Lo que yo me refiero Es otra Es la Es la que hacía Cosas grandes Que no sé Ahora mismo No sé Que no sé Como buscarla Iron Man Armadura Que se Transforma Vamos a ver Si sale así Que de hecho Era una armadura Que incluso Mezclaba Brujería Su primera Gran aventura Era contra El Doctor Doom Pero Vete a saber Yo no sé Ahora mismo Es que ahora mismo No sé Buscarla Pero creo que Era con el 2015 2006 Que era una armadura Que de hecho Yo en su día En el canal Le hice una crítica Porque me pareció Una mierda Fue la época Que también salió El Peter Parker Millonario ¿Os acordáis? Hubo una época En los cómics Que Peter Parker Era millonario Y rompía Todo lo que era El personaje El de Invencible Iron Man No lo sé Ahora mismo Es que no caigo Pero era Copa del 2015 2016 Fue la etapa De alguien diferente Seguramente Ángelo Ya os digo Hace 2015 2016 En una armadura Creo que era Blanca Y roja Creo que era Blanca Y roja Y por qué digo Que es una mierda Porque Un personaje Que se basa En solventar Problemas Cuando le das Una armadura Que literal Hace lo que le daba La gana Era como No sé Y ojo No digo En Endgame Se inventaba Un par de armas Sí Bueno Pero esa armadura Literal Hacía de todo De todo No sé No lo habéis sentido Y encima Luego Le metió Magia negra Porque decía No Porque tal como yo Entiendo O sea Peleando contra Doom Entiendo que la magia Es un tipo de tecnología Arcana Pero tecnología Y solo tengo que Sintetizarla Y por enfrentarse A Doctor Doom Como que Lo Lo Analiza Y empieza A pelear Contra Doom Con rayos de Magia negra O sea De pura magia Y como Tipo Guionista Para un poco O sea Para Para Ya basta Freezer Omae wa Mou shindeiru Nani De verdad Me da mucho coraje Cuando Al guionista Le da Tanto poder A los personajes Tío Me da mucho coraje Colega O sea Imagínate Una armadura De Iron Man Que se transforme En lo que quiera Y además Hacia No reclusera Magia negra O magia oscura Que no es lo mismo No es lo mismo Magia negra Es muy de Invocar a los muertos ¿Verdad? Y la magia oscura Es energía negativa Sí Sería Magia oscura ¿Vale? Magia oscura Estábamos diciendo Que era lo de Invencible Iron Man Pues puede ser A ver Sí 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 Es esto Exactamente El que está En el campo de fuerza Es Doom ¿Vale? Que ha conseguido Curarse De sus Quemaduras ¿Vale? Y en esta En esta Batalla Digamos que Iron Man Aprende A entender La magia Y luego La usa ¿Sabes? Fue Ahí mira Hay etapas Que te pueden gustar O no Y luego hay etapas Que son basura Y para mí Esta etapa Para mí No me gustó nada No me gustó nada Cuando tú haces El cómic Con un personaje Súper poderoso Pero Equiparas Lo que está pasando Puede ser interesante Pero en esa Etapa Literal A Iron Man Se la sudaba Todo Tío De hecho En All New All Different Gracias Gracias Que llegó Las Las Secret Wars De Secret Wars De Kirkman Y barrió Con todo Tío All New All Different Es El New 52 De Marvel Una basura Impresionante Tío Pero bueno Gracias a lo que sea Pues se fue al carajo ¿Vale? Bueno gente Hablando de irse al Carajo Que muchas gracias Por todo Pero ya Hemos terminado Por hoy Ahora nos vamos Al canal Filsalseo Si os queréis pasar Un rato más Y entreteneros Ahí tenéis El enlace Y vamos a hablar Un rato De videojuegos ¿Vale? Así que nada Gente Un saludito Muchas gracias Por todo Y nos vamos Es que ya empieza El directo ¿Sabes? Que dé Lo que hasta ahora Con la otra gente ¿Vale? Y nada Pues os invito A que os metáis En el nuevo canal Y En el grupo de Telegram ¿Vale? Un saludo Y gracias por El primer canal Adiós Pa 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 Ah Que aburrido No